Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les enseñaré a cómo cobrar en YouTube, ya que si no los subo a este video, los ringmanianos se enojan. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder cobrar los ingresos de YouTube? Lo primero, mi querido amigo, es estar en una network, ya que por medio de esta recibiremos lo que serán los ingresos. Existe otra manera que es por Google AdSense, pero esta no te la recomiendo ya que en esta tienes que generar alrededor de 1.200 pesos para poder sacarlo. Pero esta no te la recomiendo porque tienes que generar al menos 1.200 pesos mexicanos para poder sacar el dinero de ahí. Si generas un dólar, no lo podrás retirar hasta que generes todo lo que pide, en cambio con la network, lo que generan lo reciben. No tienes que esperar. Bueno, obviamente salió el pago. Lo segundo que tenemos que tener es una cuenta de PayPal. Por medio de este recibiremos los pagos ya que, pues, en mi caso, la network ahí me los manda. Si no tienes una cuenta de PayPal, en la descripción te dejaré el link a la página de PayPal para que puedas crearte una cuenta. Una de las cosas buenas de PayPal es que no necesitas una tarjeta de crédito para recibir los pagos. Bueno, la puedes registrar, pero es para enviar los pagos de PayPal a la tarjeta. La tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es la tener la monetización activada. En un rato te lo explicaré todo para que lo entiendas y no tengas dudas, así que quédate y ve todo para que no tengas dudas y entiendas todo. Aquí no hay nada más que explicar, así que en un rato más les diré cómo se activa. La cuarta cosa y la más importante, gente, es subir videos, porque, este... Si no suben videos, no hay money. Bueno, gente, una vez que estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es, este, activar la monetización. Porque si no la tenemos activada, nada sirve este video. Así que, bueno, lo que tenemos que hacer es venir aquí, al logo este, Creator Studio. Y una vez aquí, lo que tenemos que hacer, pues, bueno, es ir a canal. Porque aquí, este, bueno, ok, voy a tener que censurar esto porque aquí tengo un video que todavía no se sube. Porque tengo que subir este primero, si no me matan todos los recomendados, ya sabes. Como ven, aquí dice, socio verificado. Yo ya tengo mi red desde hace, desde el 5 de marzo del 16. Y, como ven, tengo todo esto activado, ok. Esto, la monetización. Esto es lo más importante. Puedes, este, usar anuncios para monetizar tus videos. Esto es lo que va a hacer que puedan sacar dinero de sus videos. Así que, bueno, activen esto, hagan lo que se pide. Porque yo no me acuerdo que se pidió. Porque creo que fue, este, una de las primeras cosas que, este, habilité. Así que, bueno, activalo. Y si tienes alguna duda en los comentarios, dímelo y yo te voy a ayudar. La segunda cosa que vamos a tener que hacer es meternos a PayPal y hacernos una cuenta. Aquí, pues, bueno, te metes en iniciar sesión. Y, pues, bueno, si tienes una cuenta, pues, que bueno, la agarras. Tienes que saber tu correo y cosas así. Así que, bueno, si no tienes una cuenta, le das aquí a registrarse. Y, pues, te va a llevar a otra página. Y, bueno, aquí abrir cuenta de negocios. Y, aquí abrir cuenta personal. Esta es la que van a usar ustedes. Ya, pues, sigan todos los pasos como tal y como les piden. Bueno, gente. Aquí yo estoy dentro de mi dashboard de la red. Así que, lo que ustedes van a tener que hacer es irse a ajustes de su dashboard o esto. Y lo que tienen que hacer es, por ejemplo, aquí tengo varias cosas. Aquí voy a tener que censurar. Así que, no voy a censurar todo menos la parte donde dice correo electrónico de PayPal. Ese es el más importante, lo más importante que tienen que tener. También, porque sin esto, si tu correo no está aquí, no puedes cobrar y no te van a mandar tu dinero. Así que, bueno, le pones tu correo y le das en guardar cambios. Y, aquí, pues, ya estaría guardado. Así que, en el próximo mes se tendrán que mandar tu dinerito. Así que, bueno, gente. Sé que va a ser un poco raro, pero es que es muy fácil cobrar en YouTube. No sé por qué no habían hecho un video haciendo esto, porque siempre dicen. Ah, va a ver para todo, va para todo, va para todo. La verdad, mete tu correo, tu dinero, mete 200 pesos y ya esto. Así que, bueno, tienes que suscribirte y dejar tu like si es la primera vez que ves uno de mis videos. Porque yo hago tutoriales, reviews. Bueno, reviews ninguna, porque no me han mandado nada las empresas. Y videojuegos. Así que, ya sabes, suscríbete si gustan los videojuegos. Da like si te gustó el video. Y suscríbete ya y dale like si te gustó. Y ya, olvídalo. Deja tu like porque me han pedido muchísimo este video. Este video creo que lo voy a estar subiendo el domingo, pero lo estoy grabando sábado. Porque lo prometí subir el miércoles. Pero bueno, espero que te guste el video. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en el próximo video. Adiós.